Por unos ojos negros Pero unos ojos negros Le temo Con su cúpula No te cerrar Que me mira Con la mirada Porque me mira Porque me mira Me mira, me mira De una manera Que yo quisiera entender Y salamera Luego suspira Y va y me mira Y va y me mira Me mira otra vez Porque me mira Me mira, me mira De una manera Que yo quisiera entender Y salamera Luego suspira Y va y me mira Y va y me mira Me mira otra vez Por unos ojos negros Me alegro Por unos ojos negros No vivo Por unos ojos negros Me alegro Soy de unos ojos negros Los cautivos Son su cúpula Igual que espía Que me mira De noche y día Porque me mira Porque me mira Me mira, me mira De una manera Que yo quisiera entender Y salamera Luego suspira Y va y me mira Y va y me mira Me mira Me mira, me mira Me mira Me mira De una manera Que yo quisiera entender Y salamera Luego suspira Y va y me mira Y va y me mira Me mira otra vez Porque me mira Me mira, me mira De una manera Que yo quisiera entender Y salamera Luego suspira Y va y me mira, y va y me mira